Hola, ¿cómo les va? Hoy es diecinueve de marzo, estamos en la energía águila, águila en el tono cuatro. El águila es la energía de la justicia, la energía de los abogados, jueces, escribanos y también la energía buena para los empresarios. Una energía buenísima hoy para reuniones empresariales, para resolver temas de negocios, para decidir comenzar algún emprendimiento por su propia cuenta y hoy es un día bueno para también hacer negociados con respecto a la justicia. Entonces, si tienen algún juicio pendiente, tienen que cerrar negociaciones, si no tienen que ir a continuar con la disputa judicial, pueden sentarse a negociar sobre las cosas legales y encontrar una buena salida para las dos partes. Es una energía súper justiciera, entonces encontramos el camino de la libertad haciendo justicia. Ojo, hoy con las obsesiones, con querer tener el control de todo, elevemosnos, miremos las cosas desde otro punto de vista, una mirada amplificada, una mirada clara, una mirada objetiva para poder resolver los problemas rápidamente. No nos quedemos con esta cosa de querer tener todo bajo control, ¿sí? Es un día para elevarse, es un día para tener muy buenas reuniones empresariales, aprovechen el día Carpe Diem. Beso grande.